Yo fui de la primera promoción en utilizar el libro digital, al principio nos parecía una cosa muy diferente porque nunca habíamos utilizado el libro digital y además al ser la primera promoción tampoco sabíamos cómo iría, si funcionaría, pero estuvo muy bien. Entonces lo que también nos gustaba mucho era que había el Moodle, que podíamos hacer unos cuestionarios a toda la opción y que los podías hacer tantas veces como quisieras. Y esto iba muy bien porque así iba llevando como casi natural el día. También esto me ha servido porque en la Uni también hemos utilizado esta plataforma Moodle y hemos hecho cuestionarios de estos y entonces ya sabíamos un poco de cómo funcionaba. Fue una experiencia que estuvo bastante bien, lo que nos gustaba también era que no se podían imprimir las hojas y había gente que era como que necesitaba tenerlo en papel pero luego una vez te acostumbrabas ya era muy fácil y estaba bien y me acuerdo que había un montón de ejercicios que podías mirar cómo se hacían, la solución, tipo que haces un ejercicio que te encallabas. Puedes mirar cómo se hacía y así sabías hacerlo y una experiencia que estuvo muy bien.